Vamos a ver el comando autointercesión para ya bucles en curva. Soy Manuel Luque, formador en Finaluz, estudio creativo. Empezamos. Cuando traemos curvas o textos de fuentes externas, es decir, una página web de fuentes o creamos una curva con el comando recortar o partir, podemos encontrarnos que cuando vayamos a instruir nos dé un mensaje de error porque existen bucles. Por ejemplo, vamos a instruir este objeto, que es un texto que hemos traído de una fuente externa, veis, y nos da que la instrucción incluye curvas que se autointerceptan. Entonces, ¿qué ocurre? Encontrar en qué punto se ha realizado el bucle o la autointersección, muchas veces es complejo y más si las curvas son muchas curvas o hemos realizado un montón de procesos, de recorte o lo que sea. Entonces, aquí tenemos en las novedades de Rhinos 7 dos comandos. El primero se llama seleccionar autointersección, que nos selecciona la curva donde pueda haber problemas. Si le damos ahí, ¿ves? Nos selecciona la S. Pero así es complicado saber dónde está. Hemos delimitado mucho, por supuesto, la zona donde podamos tener los problemas, pero todavía no lo hemos localizado. Para ello tenemos el segundo comando, que es este, que es autointersección. Autointersección no solo nos indica qué curva nos está fallando, sino que además nos coloca un punto justo en el bucle. Vamos a darle aquí. Seleccionamos las curvas. ¿Veis? Ahí tenemos el punto. Si acercamos, 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 ahí tenemos la autointersección. Que se arregla fácilmente, suprimiendo ese nodo o punto de control. Si ahora destruimos, ya no tendremos ningún problema. Son herramientas simples, nuevas en Rhinocity, pero creo que son interesantes porque nos evitan estar buscando durante mucho tiempo los problemas que nos vayan surgiendo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!